o filmaciones que involucran a menores de edad en cuestiones que tengan que ver con la intimidad, con relaciones sexuales o mostrando partes íntimas de estos niños y están cometiendo el delito de pornografía. Le pasó a un mecánico, ya nos va a contar Elida en la historia. Elida. Sí compañeros, y este mecánico fue identificado como Jesús Flores. Él tiene 33 años, es padre de familia y quedó detenido luego de que organismos internacionales alertaran a las autoridades paraguayas que desde su teléfono se estaba compartiendo, viendo y compartiendo material pornográfico que involucraba a menores de edad. Es así que las autoridades paraguayas empezaron a investigar y llegaron hasta este mecánico. Yo les decía, él quedó detenido. Aseguró y reconoció primeramente de que efectivamente él compartió estos contenidos pornográficos con menores de edad. Pero al mismo tiempo dijo que no sabía que esto constituía un delito. Es imposible para una persona sensata, mayor de edad, decir que eso no está mal, ¿verdad? Está mal desde cualquier punto de vista. Es un hecho gravísimo que una persona guste ver esos contenidos de material pornografía infantil. Porque cuando una persona gusta de esos contenidos, es evidente que mañana va a querer hacer personalmente. O sea que no está bien. Jesús Flores, les comento compañeros, quedó libre porque un juzgado lo benefició con la suspensión condicional de procedimiento por el periodo de un año. No obstante, la Fiscalía advierte a toda la ciudadanía que compartir este tipo de materiales, sean imágenes o videos, constituye un delito y pueden ser sancionados con multas o incluso ir a parar a la cárcel durante cinco años. Con ustedes. Claro, la tipificación del delito ahí es no porque le guste o no le guste, sino por la reproducción cuando se trata de un menor de edad. Bueno, pero sobre esta misma información, años atrás Estados Unidos tenía que avisarle a Paraguay de que en su territorio se estaban reproduciendo y también comercializando videos en los que precisamente aparecen no solamente niños y niñas, sino también en plano general, en línea general, la pornografía. Sin embargo, Elvio, hoy día Paraguay se actualizó y ya cuenta con un software que permite identificar cuándo se está tratando de pornografía infantil. Es así, Javier. Desde enero de 2014, el Ministerio Público ha firmado un convenio con organismos internacionales para la provisión de este software gratuito que reporta el tráfico de pornografía infantil, ya sea a través de fotos o videos. ¿Qué acontece con este software? Cuando alguien está compartiendo una foto o un video que fue denunciado en algún momento como pornografía infantil, recordemos que en el tráfico circulan alrededor de un millón de fotos y videos por minuto. Entonces, cuando alguien comparte una foto o un video denunciado, este software envía el alerta y el IP de la computadora desde la cual se estuvo compartiendo. ¿Qué hace el Ministerio Público? Interviene, allana el lugar donde se estuvo compartiendo esto, incauta la computadora de la persona, revisa si en algún momento tuvo, lo sigue teniendo y en qué momento compartió alguna foto o video denunciado por pornografía infantil. De esa manera se está trabajando desde aquella vez. En todo este tiempo, en dos años y un poquito más, se han registrado 1.600 casos y 21 personas fueron condenadas, de acuerdo a lo que nos reporta Gunter Krohner, experto en informática. Y esta herramienta lo que hace es analizar todas las fotos y todos los videos que circulan a través de Internet, que son millones prácticamente por minuto. Este software tiene una base de datos de varios millones de imágenes que ya fueron denunciadas como pornografía infantil y cuando encuentra un match, cuando encuentra una imagen igual o similar, lanza una alerta electrónica, que luego es analizado por un ojo humano. El ojo humano es el que dice, ah, si esta imagen es la misma o es una imagen nada más que parecida y no concuerda. Si determina que es Paraguay, el National Center envía este reporte al Paraguay y ya la Fiscalía se encarga de abrir una causa por cada reporte en donde se busca identificar a la persona. Recordemos que producción, sí, claro, está penado también que produzcan materiales pornográficos en los que se ven afectados niños o niñas. Pero el hecho de que vos también reproduzcas en algún momento es pasible una investigación penal. Así que mucho cuidado desde ese punto de vista. Bueno, y un tema de alguna manera vinculado que generó una gran preocupación en padres en la mañana de hoy es una aplicación. A ver, ¿cómo es esto? Es una aplicación para el teléfono celular con una carita aparentemente simpática y respuestas inocentes, pero que puede exponer a quien usa esta aplicación a situaciones realmente desagradables. Esto le ocurrió en un colegio de Asunción a una alumna del tercer ciclo. Empezó utilizando esta aplicación que se llama SimSimi, en la que uno hace preguntas y recibe respuestas automáticas. Esta aplicación no permite el acceso a imágenes, ya sea fotos o videos ni audio, pero sí permite cargar la respuesta. Es decir, los propios adolescentes pueden eventualmente cargar como respuesta a una pregunta los datos de alguien, como el número de teléfono u otros datos. Y esa información es la que eventualmente puede caer en manos de pedófilos y de extorsionadores. Vamos a escuchar a Salvador Riveros, director del colegio, que cuenta la experiencia que tuvo esta joven. Cuando corta, recibe algo así como 30 llamados del Paraguay, de Brasil, de Argentina, de Chile, de México, números completamente desconocidos para ella y que la trataban como si fuera una prostituta. Asustada, le entrega el celular a la madre, nos dice que hay otras compañeras también que tienen la misma aplicación y que están recibiendo ese tipo de extorsiones. Llamamos a una de ellas, nos hizo escuchar un audio tremendo, altamente pornográfico y ella no se animaba a comentarle a la madre. Bueno, hay que decir que de acuerdo con la fiscalía, esta aplicación en particular, digamos, difícilmente pueda ser utilizada por las redes de pedófilos. Pero de todas formas hay un alto riesgo de que los chicos estén expuestos a un tipo de conversación que no es la apropiada. De hecho, nosotros hicimos una prueba acá en el canal, Javier, y quien hizo la prueba entró registrándose como supuestamente un adolescente de 15 años. Y la respuesta fue realmente violenta, una grosería muy fuerte. Y esto es lo que, por supuesto, pone la alerta. Los padres tienen que tener mucho cuidado. La fiscalía advierte que hay otras aplicaciones y otros peligros en las redes sociales, Javier. Claro, específicamente para aclarar bien, esta no es una red social. No hay posibilidad de chateo entre una o dos o tres personas, sino son respuestas predeterminadas. Correcto. A una pregunta, por caracteres, se asigna otra respuesta también con caracteres similares. Pero, ¿qué es lo que dicen algunos especialistas? Que en realidad el Facebook y el Twitter son muchos más peligrosos porque son en tiempo real. Y sí se sabe que hay cuentas que están administradas por alguna persona. Pero en ese sentido, la fiscalía no llegó todavía a una denuncia en concreto sobre esta utilización, sobre esta aplicación. Pero, por de pronto, ellos están realizando algunos monitoreos que pretenden identificar a pedófilos principalmente. Y en ese sentido están advirtiendo sobre los peligros de combatir la información y en cierto tipo de contenido en las redes sociales. Porque eso implica que el niño, niña o adolescente, una vez que una imagen está siendo publicada, están directamente a merced de los pedófilos y terminan haciendo exactamente lo que les están obligando. Por ejemplo, ¿qué tipo de fotografías se pusieron a controlar qué es lo que suben sus chicos, sus chicas a las redes sociales? O, ¿de qué manera puede constituirse entierno o simpático o despertar la morbosidad en algún pedófilo? Bueno, la fiscalía se expide al respecto. Las personas tomen conciencia de que la publicación y difusión de imágenes de menores, en donde sea de tanto actos sexuales o en donde se estén exhibiendo sus órganos genitales, es considerada pornografía infantil. Anteriormente se practicaba mucho a los niños, a los bebés, sacarle fotografías desnudas. Eso es un delito porque ya se está exhibiendo sus partes íntimas. Y está penado según nuestro código penal y existe un software que automáticamente detecta este tipo de imágenes, tanto en correo electrónico como en las redes sociales y nos reportan a nosotros acá en la fiscalía.